El martes 10 de mayo se realizó la colocación de la primera piedra para la construcción de la textumbre definitiva en la Feria Modelo de San Vicente, a través del Fondo de Desarrollo de Ferias Libres de Cercotec. El alcalde Jaime González Ramírez, en un trabajo en conjunto con las directivas de las distintas ferias libres, impulsaron el programa a cargo de Cercotec, que tiene como objetivo modernizar y fortalecer la feria libre de nuestra comuna, que en la actualidad se ha convertido en un verdadero mercado al aire libre y es forma parte del patrimonio cultural de San Vicente. Efectivamente, la idea de levantar una Feria Modelo es porque hoy día los dirigentes de acá, los dirigentes de las ferias libres, nos han mostrado en conjunto con el alcalde que efectivamente hay un trabajo mancomunado. Hoy día el gobierno de nuestra presidenta está enfocado en potenciar aquellas organizaciones, agrupaciones, sobre todo de ferias libres, que están trabajando mancomunadamente y con la comunidad, por lo tanto, hoy día estamos entregando una cantidad de recursos no menor, alrededor de 45 millones de pesos que entrega Cercotec, entidad de gobierno, a los feriantes. Esto es un proyecto que aproximadamente son de 200 millones, ya tenemos 40, ellos fácilmente pueden postular a 40 más, por lo tanto, tal como lo mencionaba el alcalde, esto se tiene que hacer y desarrollar y se va a desarrollar en etapas. Estamos cerrando una primera etapa que es el asfalto completo de todo el sector de la feria con su baño respectivo, es una primera etapa que nos tiene muy contentos, tanto a nosotros, a los feriantes y a los usuarios. Y hoy día se inicia con esta primera piedra lo que es el proyecto de techar. Los feriantes siempre piden mayor comodidad, sobre todo cuando hay gente de muchos años de edad que tradicionalmente han pertenecido a las ferias, tienen que armar y desarmar. Y estos puestos son de fierro, o sea, no es una pega, no es un trabajo liviano. Por lo tanto, día a día armar, desarmar es un costo en tiempo, esfuerzo, es un riesgo también. Así que este clamor de las ferias de tener una techumbre con altura que puedan ingresar camiones, ¿no es cierto? Hoy día estamos contentos porque a través de Cercotec ellos inician este proyecto y esperamos que lo continúen con distintas etapas, siempre contando con el apoyo del municipio, a través de los profesionales para diseñar los proyectos y con el apoyo del gobierno para el financiamiento. Así que feliz de que podamos llegar a tener una feria en las mejores condiciones para los productores, para los comerciantes y para los usuarios de San Vicente de la Guatá. En esta importante ceremonia estuvo presente el Ceremia de Economía, Mauricio Carreño, el director regional de Cercotec, Sergio Fuentes, el alcalde de nuestra comuna, Jaime González, autoridades y dirigentes locales, además de usuarios permanentes de la Feria Libre de San Vicente, quienes agradecieron esta importante gestión. Después de saltar de calle en calle, cambios de un alcalde, cambios de otro alcalde, hoy estamos en un lugar más seguro, en un terreno seguro, por eso estamos trabajando por una construcción de un techo que a futuro será un ejemplo regional y nacional. Es una feria modelo que no hay en ningún lugar, con las condiciones que tiene, pavimentos, bueno, excelentes baños y ahora un techo que lo estaremos inaugurando yo creo que muy pronto. Pero el proyecto en sí es para todas las ferias, para todo, hay que cumplir todos los puestos, toda la gente que en su puesto es estable y eso nos va a servir para también a la comunidad, digamos, al sector Barrio Norte, darle un mejor bienestar a toda la comunidad, que se vea más limpio, buscando limpieza. Bueno, ¿qué le puedo decirle? Este ha sido el mejor periodo de nosotros como feriantes. Años, años que luchamos por tener esto y nunca salió. Y cuando conversamos con don Jaime nos dijo, yo dijo, les voy a hacer la feria, les voy a proponer a trabajar en la feria. Y de eso, de lo que él prometió, ha cumplido total. Entonces, no podríamos decir que con nosotros él no ha estado, él siempre ha estado presente en todos los proyectos de mejoramiento de la feria. Luego de la colocación de la primera piedra, las autoridades realizaron un recorrido por la feria libre, donde repartieron unos modernos carros y también a las mamas presentes, rosas, como parte de la celebración del Día de la Madre.